Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré En tu mano, en mi mano De todo Escapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en el Caribe Viendo tu cintura Tú le coquetea Tú eres un cabulla Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en el Mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coquetea Baby, tú estás dura y me gustas Lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Y aprovecha que el sol está caliente Y vamos a disfrutar el ambiente Vamos a meternos pa'l agua Pa' que veas que rico se siente Y vamos a ir tropical por toda la costa Chinchoreal De chinchorro a chinchorro No paramos a ir tropical por toda la costa Hay que salir de Puerto Rico Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabullo Me gusta lento y contento Cala al viento Lento y contento Cala al viento Y dale lento, métele violento Te puse reggaeton pa' que me bague ese cuerpo Métele hasta abajo, te adurece el movimiento El único testigo que tenemos aquí es el viento Y dale, métele cintura Mátame con tu hermosura Mira cómo me frontea Porque sabe que está dura Calma mi vida, con calma Que nada se falta Así estamos juntitos andando Calma mi vida, con calma Que nada se falta Así estamos juntitos bailando Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabullo Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Baby, tú estás duro y me gustes Desde la isla del encanto Faro Lanzay Pedro Capó Georgie Noriega Re808 Shadow Towers Puerto Rico Welcome to the paradise Welcome to the paradise Welcome to the paradise TMAM